Hoy vengo ante ti para agradecer por tanta bondad, Señor. Cuán fiel eres tú, siempre junto a mí, jamás decayó tu amor. Tú me guiarás, me protegerás, nada perderé, en ti confiaré. Mi necesidad, tú la cumplirás, no más ansiedad, príncipe de paz. Tú me guiarás, me protegerás, nada perderé, seguro estaré. Te guiaré, Jesús. Hoy vengo ante ti para agradecer por tanta bondad, Señor. Cuán fiel eres tú, siempre junto a mí, jamás decayó tu amor. Tú me guiarás, me protegerás, nada perderé, en ti confiaré. Mi necesidad, tú la cumplirás, no más ansiedad, príncipe de paz. Tú me guiarás, me protegerás, nada, nada, nada deberé. Con tu santo espíritu, oh Dios, segura estaré. Con tu santo espíritu, oh Dios, segura estaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!